Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Buscar justicia, primero que nada para mi prima y para cada una de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y que sufren violencia. Pues con ese objetivo, estoy yo aquí apoyando y formando parte de este equipo. Sí, yo también participo con ellas. Trabajo ahí con ellas. Me ha dejado mucha tristeza, mucho dolor y así mismo mucho aprendizaje para no quedarme callada y seguir luchando contra la violencia. Que no se queden calladas, que denuncien que hay personas que les pueden ayudar y que no tengan miedo, que no están solas. Eso les digo. Charol Premier. 642-120-1048.